Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Bueno, pues hemos estado en la piscina, hemos estado en el zoo. La semana que viene estamos otra vez en el zoo, pero esta semana quería hablar un poco, ¿vale? En mi oficina. Quiero hablar de los cursos de inmersión y cómo han cambiado. Os cuento todo en la segunda parte. Cuando hablo de un cambio, estoy hablando de mí. Yo recuerdo que hace tres años los cursos iban tan bien. Los cursos de inmersión los hacemos en Torrejón de Ardoz y hemos formado a través de los cursos, amistades con la gente de los hoteles, con la gente de los restaurantes. Hemos conocido a mucha gente, a los músicos, la profe del baile y todo iba muy bien. Pero, ¿sabes? Yo tenía mucho para organizar el curso. Tenía mucho trabajo, mucho trabajo. Y ya que mi tiempo para mí es tan importante que yo recuerdo que trabajaba un poco resentido, ¿sabes? Por tener que organizar todo, de enviar emails, de hablar con tantas personas. Y luego pasó lo que pasó y se cancelaron todos. Y durante dos años no hemos podido hacer cursos. Ahora que hacemos los cursos de nuevo, tengo el mismo trabajo o más. Pero la diferencia es que esta vez me siento muy agradecido de poder hacerlo, agradecido de poder pasar tiempo con la gente. Tengo ilusión, siempre hemos tenido ilusión de estar con la gente, pero ahora más. Y yo sé que la gente tiene mucha ilusión de poder viajar. Mira, el curso de septiembre lo tenemos lleno. El curso de octubre, hasta las trancas. Es que es súper lleno. Luego ha empezado a pasar lo que pasaba antes, que la gente que vino en mayo se ha apuntado otra vez al curso de mayo del año que viene. Ya tenemos en abril, no sé, a doce personas que ya quieren venir. Así que ya coge el ritmo de nuevo, como antes de tener casi todo el próximo año lleno, ¿vale? Y yo sé que vamos a... Es que solamente hacemos cuatro cursos al año y entonces hay un límite. No es como... No es un negocio de inmersión, de hacer un curso cada semana durante todo... No. Es como... Es más como para nosotros algo bonito de poder estar con los estudiantes, de ayudar a los estudiantes, de ver, de abrazar y de pasarlo bien. Este septiembre y de allí en adelante tenemos a otro profesora, Blanca. Hola, Blanca, si ves este vídeo. Y Blanca va a estar con nosotros. Ella vive en Pamplona, pero va a bajar a Torrejón y va a pasar la semana con nosotros también. Así que Cintia y yo podemos trabajar juntos. Y mejor, normalmente en los cursos, mi trabajo es de hablar de la gramática. Y Cintia en su clase, ella hacía como juegos y hablar y jugar. Ahora Cintia trabajó conmigo en la gramática. Pero claro que los dos trabajamos bien juntos. Llevamos mucho tiempo ya juntos. Y entonces yo sé que va a ser más divertido. Luego tenemos a Ana. Ana haciendo su tipo de clase. Ana tiene un estilo muy distinto. Blanca tiene su estilo. Y luego Cintia y yo también. Entonces yo tengo mucha ilusión de estar con la gente y también de enseñar y comunicarme con los estudiantes. Y estar con Cintia esta vez va a ser más divertido, supongo. Entonces noto un cambio en mí. Y sabes una cosa, voy a decir esta cosa. Yo sé que los últimos años han sido duros. Duros duros. Pero a través de esa experiencia es que a través del sufrimiento crecemos. No crecemos en la comodidad. Cuando estamos cómodos no crecemos. Crecemos a través de la incomodidad, las dificultades. Entonces yo creo que mucha gente va a sacar un beneficio de poder saber lo que es importante en su vida y lo que no es importante. Y saber el valor de poder estar con la familia y con los amigos. El entender lo que es, lo bonito que es salir a la calle o estar en el campo o estar con la naturaleza. Hablar con tus amigos. Pásalo bien. ¿Sabes? En eso me ha gustado lo que ha pasado. Porque ya podemos apreciar mucho más lo que tenemos. Y lo que tenemos es tan bonito. Pero a veces lo que pasa, la mente normaliza lo bonito y no lo vemos. Pero ahora creo que ya lo estamos viendo plenamente. Y me gusta. Entonces, no estoy vendiendo el curso de inmersión porque se vende. Mucha gente viene. Pero quería hablar de cómo he cambiado y creo que cómo ha cambiado la gente sobre todo eso. Ya la gente quiere un poco de aventura. Quiere ver el mundo. ¿Y por qué no? Vale, chicos. Eso es todo. La semana que viene vamos a estar en el zoo de nuevo. En otro zoo. ¿Vale? Entonces, que tengáis un buen fin de semana. Os quiero mucho.